El grupo delincuencial denominado Los Guasones estaba conformado por seis hombres, todos ellos residentes en el municipio de Zamacá, dedicándose al hurto de motocicletas bajo las modalidades de aladas, distracción, factor oportunidad y violación de cerraduras de motocicletas. Asimismo, tenían definidos sus roles criminales, coordinador, aladores, reducidores y campaneros. A través de la recepción de información, a través de la recepción de noticias criminales en los municipios de Zamacá, Zora y Cocaita, adelanta una investigación importante de manera articulada con la Fiscalía y se logra identificar a seis ciudadanos, cinco de nacionalidad venezolana y un ciudadano colombiano. Y eso se han conformado a una empresa criminal para acometer hurtos a motocicletas en la modalidad de alado, factor de oportunidad. Y cada uno de ellos se caracterizaba por tener un rol definido en la organización criminal. Su actividad ilícita la desarrollaban en los municipios de Cocaita, Zora y Zamacá. El perfil criminal que utilizaba este grupo delincuencial era el factor oportunidad, hurtando las motocicletas, pintándolas de otros colores y vendiéndolas en las zonas rurales de los municipios a muy bajo precio y sin ningún tipo de documentación. Esta estructura criminal se autodenominaba los guasones. Cometía los hurtos en los municipios de Zamacá, Cocaita y Zora, en el sector de las veredas. Cuando los ciudadanos llegaban a trabajar a fincas, a residencias, estas motocicletas eran dejadas a la vera del camino. También, valiéndose de este factor de oportunidad, cometían los hurtos, las desintegraban. Algunos elementos, como las partes de estas motocicletas, eran mimetizadas en reservorios, las caracterizaban estas motocicletas y posteriormente eran comercializadas a bajos precios dentro de nuestros mismos campesinos. Después de varias denuncias ciudadanas y 10 meses de investigación, se emitieron las seis órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado. Con base en estas informaciones, hicimos inspección a procesos, pruebas trasladadas, recolección de elementos de materiales probatorios. Cabe destacar que una de estas motocicletas había sido hurtada a la alcaldía del municipio de Zora. Con base en estas informaciones, logramos identificar a estos cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana y a un ciudadano colombiano, alias Elñero, Vampiro, Anthony, Rommel y Leder. El llamado es para que la comunidad denuncie de manera oportuna cualquier acción delictiva que altere la tranquilidad de las personas a través de la línea de emergencia 123 o al celular 310-288-2997.